Necesario abatir la intolerancia de diversidad para vivir en un clima en el que la manifestación de todas las ideas puedan ser incluidas fue el llamado que se hizo en el marco del primer encuentro de diversidad sexual a través de este encuentro se realizaron propuestas a favor de estas personas La cita fue en la casa de cultura en donde se congregaron unas 40 personas de quienes el sexo optó a mostrarse orgullosas de quienes son por sus seres humanos cuyo corazón late de la misma manera en la cual cualquier persona ya que lo diferente no es lo malo, solo la otra forma de ser y hacer las cosas de ahí que lanzara voz de algo valioso principalmente para defender la libertad de ser quien quiera ser La titular de la Secretaría de Perspectiva de Género y Equidad en Uruapo, Michoacán Zayda Calderón Martínez explicó a quienes conforman el colectivo lésbico gay que les debe aceptar como el sector de la población y no como un gremio pues antes de todo son personas y la obligación de las políticas públicas es tratar a todos por igual a su vez Jesús Silvano Andrade Torres indicó que Uruapan es el tercer municipio en todo el país en contar con una dirección de diversidad sexual por lo que además anunció que a partir del 1 de enero del 2016 el sector contará con el centro de atención generalizada a la diversidad sexual en el que se otorgarán consultas psicológicas, jurídicas, de índole social y laboral además también de fungir como clínica para la atención de la salud de todas las personas incluyendo aquellas familias homoparentales